Hola, Manu. Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo. Ha pasado mucho tiempo. Es verdad, ha pasado mucha agua bajo el puente. ¿Puente? ¿Qué puente? Toca, Manu. Toca tu canción. Sí, señorita. Rick, no volverá. Se ha ido. Se ha ido a casa. Toca la mano. Toca mi canción. No sé a qué se refiere. Toca el tiempo, pasará. Es que no recuerdo la melodía. Yo te la recordaré. Ah. Jefe, jefe. ¿No se va a la cama? No. Ahora no. ¿Y en un futuro próximo? No. ¿No piensa acostarse nunca? ¡No! Estoy esperando a una dama. A ver, jefe. Tiene que salir de aquí. Cojamos el coche y vayamos de aventura. Ya estamos en el coche. Sé que ella vendrá. Pues arranque y vayámonos de pesca. ¡Cállate! Vete a tu casa. No, no, no. Yo me quedo aquí. ¿Qué estás tocando? Es el single de mi último disco. Me gusta. Me lo descargaré de iTunes. Tócamela. Tócame la que le tocaste a ella. Es que no puedo recordarla. Si ella la resistió, yo también la resistiré. Sí, jefe. Te vas en ese coche. Pero es que no vas a venir. No. Me iré cuando arranques. Me estás arrugando el vestido. Perdón. Pero anoche dijiste... Ya estamos con lo de anoche. Anoche dijimos muchas cosas. ¿Me dices esto para que me vaya? Pues claro. Esta peli ya la he visto yo. Siempre tendremos el chascar. A ver, ¿queda mucho? Yo es que me tendría que ir. Vale. Va. Ahora tenemos que hacer eso, ¿no? Sí. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, claro. Oh, Mario, Mario de nuestro corazón. De Casablanca nos tenemos que ir porque Manu ya no lo puede resistir. Tu donación es muy importante para poder construir el Hospital Oncológico Infantil en San Juan de Adió. Aquí tenéis la info para poder hacer vuestra donación que por pequeña que sea será maravillosa para los valientes. O sea que ya lo sabéis para los valientes.